Hola amigos en esta ocasión debo hablarles de, lo que los canales de noticias estadounidenses ha calificado como un ciclón bomba. Durante los próximos días, es muy posible que escuches el término ciclón bomba con el que se ha definido a la última gran tormenta que amenaza la costa este de Estados Unidos. Se esperan temperaturas escalofriantes para un evento que muchos desconocen. ¿Por qué bomba y qué se puede esperar? La tormenta se encuentra actualmente frente a la costa de Florida y Georgia, y se abrirá camino hasta la costa este jueves. La ciudad de Nueva York y Filadelfia están bajo un aviso de clima invernal a partir de la 1 am de hoy, mientras que Boston está bajo una advertencia de tormenta de nieve que comienza al mismo tiempo. Es una combinación de factores poco usuales que provocarán nevadas y frío bajo los 20 grados bajo cero. Se espera que tome proporciones similares a las de un huracán con vientos huracanados lo que provocará aún más frío. Acá les dejo con el reportaje. El ciclón bomba a punto de formarme en Estados Unidos, y recrudecerá la ola de frío polar que azota al país. Los meteorólogos pronostican que la ola de frío llegará incluso a regiones poco habituadas a ese tipo de climas, como Florida. La implacable ola de frío que castiga desde finales de diciembre pasado la costa este de Estados Unidos se empeorará aún más en los próximos días con un ciclón bomba, informa el diario The Washington Post. Se espera que la tarde y noche de este miércoles una monstruosa tormenta impacte en casi toda la costa oriental estadounidense, desde el estado de Georgia hasta Maine, acompañada de heladas y nieve. Asimismo, el fenómeno tomará este jueves dimensiones similares al de un huracán de invierno, que azotará principalmente la región nororiental del país. Los meteorólogos pronostican que la tormenta se convertirá en lo que denominan un ciclón bomba, debido a que la presión atmosférica bajará bruscamente. Para la zona noreste de E.U.U., esta tormenta podría ser la más intensa en décadas, aunque buena parte de las peores condiciones se presentarían sobre el océano Atlántico. La ola de frío también afectará a estados poco habituados a este clima, como Florida, a donde la tormenta llegaría con nevadas y heladas. Se espera que las temperaturas empiecen a mejorar gradualmente a partir de la próxima semana. Les mantendré informados porque es el primer año que ocurre esto. Y es desconcertante. Pueden estar seguros que se los comunicaré. Mientras tanto ya saben lo que ciclón bomba es y a qué se refieren los noticiarios. Muchas gracias a todos. Gracias.